¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar una nueva motocicleta, en este caso nos fuimos al cilindraje medio. Nos referimos a este exponente de CFMoto que está inspirada en los viajes. Ya tuve la oportunidad de probarla antes de llegar acá y la verdad es que me está pareciendo una excelente motocicleta para varios usos. Es una moto doble propósito. Vamos a conocerla, vamos a ver cuáles son sus cualidades y si realmente estamos delante de la mejor moto china del segmento. Acompáñenme a ver este video. Acompáñenme a ver este video. Acompáñenme a ver este video. Amigos, pues vamos a empezar a analizar esta motocicleta por fuera. Es una motocicleta robusta y bueno, esto se debe gracias a estos maleteros laterales que tiene, que son unos SH36 de la marca Shad. En un momento más veremos la capacidad de carga de estos. Algo pesada, no es tan ligera. Es una motocicleta de 213 kilogramos y de hecho aquí la placa que está anclada al chasis lo menciona, 213 kilogramos. Como pueden ver amigos, la moto está muy bien diseñada, tiene unas líneas de diseño bastante europeas, no luce como una motocicleta venida desde China. Y una de las cosas que más llama la atención es todo este conjunto óptico que se ve de pelos amigos. No lo he probado en la noche y eso tengo ganas de probarlo a ver qué tal se desarrolla, pero por cómo se ve la iluminación en el día, creo que va a ser una iluminación muy potente. En cuestión a materiales de construcción, la verdad es que se siente bien, el tanque como pueden escuchar es de metal. Toda esta protección, todo el carenaje es de plástico obviamente, como pueden ver, pero se siente un plástico sólido, no se siente un plástico de baja calidad o que al menos presente mucha vibración. Otra cosa que podemos apreciar es este pequeño parabrisas, que la verdad es que ya andando me gustaría que cubriera un poquito más porque se deja pasar algo de viento. Pero en cuanto tú te agachas, la verdad es que sí te hace que corte bastante el viento. Regresando al tema de la iluminación, todo es en LED. Prácticamente todo en esta motocicleta es una iluminación moderna, todas sus direccionales e intermitentes. De hecho, ahorita las vamos a probar, denme un segundo, para que esté todo el conjunto encendido, para que más o menos puedan ver cómo se ilumina. Ahora sí ya se puede apreciar mejor, amigos. Como pueden ver, estas son las direccionales y que también cumplen función de intermitentes. Es algo muy bueno para una motocicleta que esté destinada al viaje, que cuente con intermitentes. Otra de las cosas interesantes, como se los comentaba, es todo esto. Ya iluminado me pueden entender un poco mejor cómo se nota. Tiene una luz de día bastante agradable y la verdad es que se saca un 10 en iluminación. Me parece que es un conjunto óptico muy bien conseguido. Por la parte de atrás igualmente contamos con LEDs. Y como no podía faltar, pues también por la parte de atrás el colín, todo el stop, es en LED. El tablero cumple la función que debería de cumplir, viene la información básica. Podemos ver contador de revoluciones. Todo es digital, no hay nada análogo. En este caso el contador de revoluciones es digital, pero con una forma que nos recuerda un poco a los tacómetros análogos. El velocímetro evidentemente también es digital. Aquí podemos ver también el indicador de marcha en Granada, el rido y la hora. El nivel de combustible, la temperatura. Aquí también podemos encontrar otra información como es el modo Sport y el modo Touring. Que ahorita lo vamos a tocar más en el tema mecánico. Si nos dirigimos al motor encontramos un motor que está basado en el de la Kawasaki R6N. Que es prácticamente el que está utilizando CFMoto en toda su gama 650. Todo el conjunto, la bomba de agua, el cárter. Y eso bueno, nos lo reafirma con la doble salida de escapes que tiene. Y es una motocicleta que se comporta muy bien. Ya se los contaré mejor en la prueba de manejo, pero por ahora pueden ver los acabados del motor. La verdad es que se ve muy distinto a otro tipo de motores que vienen de China. Todo el acabado, todo el fundido con el que está hecho este motor se ve muy bien. Se ve robusto y se ve de buena calidad. Habrá que ver qué tal le va a esta motocicleta en una prueba ya más exhaustiva. En dado caso que le metamos 30 mil kilómetros, no sé. A ver qué tal se comporta este motor. Pero de primeras me parece un buen motor. Toda la salida de los escapes se ve muy bien. Es en acero inoxidable me parece. Y se ven muy muy bonitos la salida de todos los escapes. Todas esas curvas que tienen. Muy buen aspecto a la motocicleta. Transmisión. Es una transmisión de 6 velocidades por cadena. Evidentemente también contamos con refrigeración líquida. Es un buen apartado. Bueno, ya prácticamente en este cilindraje ya casi todas las motocicletas traen este tipo de refrigeración. La suspensión es una suspensión K y B con barras telescópicas invertidas para la parte delantera. Y ojo, también cuenta con regulaciones. Los frenos son unos frenos prácticamente de dos discos que tienen ABS y que además cuentan con una pinza de dos pistones cada uno. Todas las líneas son aceradas. De primeras el ABS me está gustando mucho. Eso ya se los iré contando de mejor forma en la prueba de manejo. Ojo, la marca de los frenos son unos frenos J.Juan que son unos frenos de origen español que por el momento me parece que están haciendo un buen trabajo. Por la parte de atrás igual freno de disco con una pinza de un solo pistón igual firmado por J.Juan. Y también podemos ver todo este chasis que viene con un basculante. Esto es lo que diferencia esta moto de la 650 NK. Este basculante que es más robusto y que le da una mejor estabilidad en curvas a la motocicleta y que además soporta más carga. El monoshock que tiene regulaciones en dureza, en precarga, la verdad es que está muy completo. Igual es de la marca K&D. En temas de electrónica, pues cuenta con inyección electrónica evidentemente. Y es una EQ firmada por Bosch. Al igual que todo el conjunto de los frenos, el ABS, igual está firmado por Bosch. Entonces creo que eso es lo que le está dando una excelente frenada a esta motocicleta. El ABS entra justo en el momento en el que uno lo necesita y es un puntazo en esta moto que tenga un ABS de serie. Para finalizar, los neumáticos, tanto el delantero como el trasero, son de la marca CST. Que es una marca que estoy empezando a ver cada vez más en motocicletas. Y que la verdad hasta el momento me está generando un buen agarre. La delantera es una 120-70 RIN 17 y la trasera es una 160-60 RIN 17. Que la verdad es que también tiene un buen dibujo. Habría que ver cómo se comporta en lluvia. Pero bueno amigos, les voy a mostrar cuál fue mi experiencia, mi experiencia de manejo, mis primeras impresiones cuando saqué esta moto de la agencia. Dale viejo, nos vemos. A ver qué puntos de vista damos. Bien amigos, pues llegó el momento de dar mis sensaciones con la motocicleta a través de la prueba de manejo que tuve. La oportunidad de hacerle gracias a CFMotoEstado de México. Quien me brindó esta oportunidad de acercarme, conocerla de mejor forma y dar una mejor opinión de una motocicleta que es de una marca reciente en nuestro país. Y que sin duda es una opción extra a las que ya hay en el mediano a alto cilindraje. Primero que nada les quiero comentar que corté aquí un poquito la parte de la experiencia de manejo de mi voz directamente. Porque era un día con muchísimo viento. Entonces era muy complicado tener una voz clara a pesar de que tenía el micrófono dentro del casco. El aire estaba con mucha intensidad y la verdad para entregarles un video de mejor calidad decidí grabar posterior al video algo referente a lo que me transmitió esta motocicleta. Que prácticamente son las sensaciones que tuve arriba de ella. Primero que nada amigos, el confort. Sin duda es uno de los puntos fuertes de la moto. Este es un punto importantísimo en una motocicleta que está orientada al viaje. Es una moto touring, entonces es importante este aspecto. El manillar es de una posición muy cómoda. Prácticamente las piernas no van tan rectas como uno podría esperarse en este tipo de motocicleta. Sino que si van ligeramente retrasados los posapies. Y adoptas una postura que a final de cuentas no me parece que sea incómoda. Habría que ver con un viaje no sé de unas 2-3 horas y encontrar los detalles que transmita la motocicleta. Pero hasta el momento con el uso que yo le di la verdad es que muy conforme. Ya en cuestión al pasajero ahí si me gustaría mencionar que es el mismo caso. Tuve la oportunidad en este caso de subir a mi novia. Y prácticamente las experiencias que ella me transmitió fueron positivas. Tal vez cual como yo la tenía en la parte delantera del asiento. Era exactamente lo mismo atrás. Entonces es una moto muy cómoda. Lo que yo podría echar de menos en la motocicleta es que no tenga un top case. Eso muchas veces sirve como respaldo para el pasajero. Y en esta motocicleta no tuvimos la oportunidad de verlo. Lo que sí tenemos son los maneteros laterales. Otra cosa que noté es que el manillar cuando lo sueltas es inestable. Pero eso no es precisamente porque la motocicleta esté mal. Esto se debe a que el manubrio para transmitir menos vibraciones durante el viaje. Está empotrado a las barras directamente con juntas pequeñas de goma. Las cuales hacen que el manejo sea mucho más placentero. Cuando tú vas sobre el manillar te transmite casi nada de vibraciones. A pesar de que es un motor grande. Eso es muy importante en cuestión al viaje. Porque ya sabemos que después de un largo tiempo en un motor que transmite mucha vibración. Esto genera cierta incomodidad en las manos. En cuestión a la altura de manejo. Ahí sí yo creo que sí me quedó un poco alta. Lo primero que les debía haber comentado. La motocicleta es alta. Yo midí 1.69 y la verdad es que alcanzaba con las puntas. Si a eso lo combinamos con los 213 kilogramos que pesa la moto. Sí puede complicar un poco el manejo para una persona de baja estatura como yo. Pero obviamente nada es imposible. Si te gusta la motocicleta obviamente andando eso ya no resulta una dificultad. Pero sí cuando estás parado. Sobre todo si puede generarte a lo mejor una inseguridad. Si no tienes mucha experiencia en motocicletas altas. Ya en cuestión al motor amigos. La verdad es que quedé sorprendido. La verdad yo esperaba que esta motocicleta por las características, por la ficha técnica, por lo que quieras. El motor fuera un poquito menos agresivo. Y la verdad es que tiene dos modos. El modo Touring y el modo Sport. El modo Touring sí le resta un poco de potencia al motor. Y de hecho hasta los cambios son como más suaves. Una sensación más tranquila, más placentera para el viaje y para ir a bajas velocidades creo yo. Ahora bien, si nos basamos al modo Sport. La verdad es que la potencia de la moto son 71 caballos. Pero la verdad los transmite muy bien. Yo creía que por el peso quizá le podría costar un poquito de trabajo mover. Pero no amigos, definitivamente en torque y en potencia quedé muy pero que muy convencido. Si tú te lo propones, en una recta fácilmente llegas a los 170 kilómetros por hora. Que supuestamente es su velocidad máxima. Pero no amigos, esta motocicleta da más. Eso ya lo comprobé. Más allá de que el velocímetro pueda marcar más o tenga un rango de error. Con muchísima facilidad te supera los 185 kilómetros por hora. Ese es mi veredicto amigos. El motor muy bien. La transmisión es suave a pesar de ser un motor grande. Y se nota un buen trabajo en cuestión mecánica. La verdad es que estoy convencido. Habría que ver a largo plazo cómo es la durabilidad del motor. Qué partes son las que puedan tener de defecto. Pero por el momento obviamente es una primera impresión. Y la verdad es que quedé satisfecho. Ya en cuestión a los frenos amigos. La verdad es que convencido igualmente. Los frenos son muy potentes. Son muy precisos. Son unos frenos españoles. Y en colaboración con Bosch, con el ABS. La verdad es que frena muy bien. Son dos discos de 300 milímetros adelante. Con su ABS. Atrás trae un disco que también es muy eficiente. Entonces muy convencido con los frenos. Eso sí me gustaría comentar. Que el ABS no es desconectable amigos. Y eso quizá puede mermar un poco la sensación. Si tú quieres liberarte un poquito más de la motocicleta. Es importante que el ABS se pueda desconectar. Sin embargo en esta motocicleta viene de serie. No se puede desconectar el ABS. Y es algo intrusivo. Pero sí me parece que es preciso. No es muy molesto. Y no resta distancia de frenado a la motocicleta. Al menos hasta donde yo tengo entendido. Habría que ver como se hubieran comportado esos frenos. Con el ABS desconectado. Pero por el momento decir que los frenos muy bien. Otro punto que quería tocar. En cuestión al manejo que tuve. Es el agarra en curvas. Definitivamente CST es una buena marca. Hasta donde yo he tenido acercamiento con ellas. Me han gustado. Se agarran bien. Pero en alto cilindraje yo esperaba unas gomas. De mayor calidad. Sin embargo así lo pensaba. Y la verdad es que las gomas me han dejado una muy buena sensación también. Me parece que están a la altura de otras marcas. Eso me queda claro. Lo único es que a lo mejor tarda un poquitín en que se caliente el compuesto. Esto ya tiene que ver relacionado en la calidad del caucho. Haría falta probarlo con el pavimento frío. Con el pavimento mojado. Pero en seco. En condiciones óptimas. Evidentemente el neodumático no me presentó ningún problema. No te cuesta nada de trabajo tomar curvas que parezcan cerradas o difíciles. La verdad a pesar de todo el peso. Lo que sea la distribución del basculante. De todos sus componentes. La verdad es que está muy bien medida. Sin duda es importante saber el rendimiento de combustible. El rendimiento de combustible según CFMoto nos da 22 kilómetros por litro. Y recorre casi 400 kilómetros con un tanque de 18 litros. Estos datos hay que analizarlos bajo qué condiciones, bajo las condiciones de la ciudad, del piloto. Muchísimas circunstancias que interfieren para que se logre ese rendimiento. No pude hacer una medición concreta de qué rendimiento me está dando la motocicleta. Puesto que no lo usé por un tiempo prolongado. Yo creo que le estuvo dando de 19 a 20 kilómetros por litro. Obviamente si la manejas con más suavidad en modo touring porque lo traje en modo sport. Yo creo que sí te puede dar esos 22 kilómetros por litro. Ahora llegó el punto amigos de tocar las cosas buenas y las cosas malas de la motocicleta. Primero que nada les quería comentar la iluminación. Todo, todo es en LED, no tiene otro tipo de iluminación. Y en la noche como tú ves el camino, como lo que te ayuda la motocicleta, lo que te aporta para ver el camino. La verdad es que es muy bueno. Otro punto que quería destacar es la potencia. La potencia de esta motocicleta es excelente amigos. La verdad es que yo esperaba menos. Tiene mucha potencia, anímense a probarla. Es otra sensación. Cosas que también me siguieron gustando. Y ahí meto una cosa que a lo mejor no me gustó mucho en los frenos. Ya se los venía comentando. Los frenos son muy efectivos. Pero lo que no me gusta es el ABS que no es desconectable. Eso es lo único que podría pedir. Otra cosa que me gustó y que también quería comentar son los maleteros. Los baúles laterales. La verdad es que tienen una capacidad para almacenar un casco integral. Son súper fáciles de remover. Y bueno amigos, eso creo que es lo que más me gustó. Pero ahora nos pasamos a las cosas malas. Que no me gusta de la motocicleta. Básicamente se reduce a pocas cosas. Pero que a lo mejor pueden resultar importantes para alguien. Primero que nada, si tú piensas utilizar esta motocicleta para el diario. No la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque es una pesada. Es una motocicleta alta. Y aparte que el motor emite mucho calor. Sabemos que es un motor grande. Pero sí llega a ser molesto. Amigos, así concluimos este review. Espero que les haya gustado amigos. Vayan, pidan una prueba de manejo si les interesa. Creo que es una motocicleta que está muy bien posicionada en su mercado en el que toca. Son $139,000 pesos amigos. Entiendo que no es una moto accesible para la mayoría de motociclistas. Pero en el rango en el que está. En donde la competencia en la que se mueve. Me parece que es de la más barata que hay. Por los componentes, creo que los vale fácilmente. Suspensión, frenos, ABS, potencia de motor. Hay muchísimos apartados que creo que hacen que esta motocicleta valga la pena. Y sin duda es una de las motos que más sensaciones positivas me ha transmitido en mi corta vida de motociclista. Así los dejo amigos. Espero que les haya gustado este video. Reitero el agradecimiento a CFMoto Estado de México. Que me ha permitido el acercamiento para poder conocer sus motocicletas. Y que yo se las pueda traer. Si tienen alguna otra duda del modelo, de la marca, de lo que sea. No duden en dejar su comentario en la parte de abajo. Y ahí con gusto les responderé. Amigos, soy J.R. Review. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias por su atención. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!